Sabrosón El sol de la gente, verano, calienta sus rayos con el cha-cha-cha Si lo gris del paisaje de otoño se torna radiante con el cha-cha-cha Y ya nadie se abriga en invierno porque se calientan con el cha-cha-cha Sabrosón, 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 este ritmo de mi cha-cha-cha Si las cuatro estaciones del año, en la quinta si hubiera una más Sabrosón, sabrosón, yo quiero bailar, yo quiero cantar, yo quiero gozar Donde quiera que vayas, tú lo verás, la gente bailando con el cha-cha-cha Sabrosón, 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 yo quiero bailar, yo quiero cantar, yo quiero gozar Donde quiera que vayas, tú lo verás, la gente bailando con el cha-cha-cha Sabrosón, 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 yo quiero bailar Yo quiero cantar, yo quiero gozar, donde quiera que vaya Tú lo verás, la gente bailando con el cha-cha-cha Sabroso, sabroso, yo quiero bailar, yo quiero cantar, yo quiero gozar Donde quiera que vaya, tú lo verás, la gente bailando con el cha-cha-cha Cha-cha-cha